Buenos días, a continuación les presentamos el pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de julio. En este mapa a continuación podemos ver la distribución de la lluvia del día de ayer martes. Como vemos se concentró a lo largo de la franja volcánica central y sobre todo en la zona occidental del territorio con algún máximo importante de 63 milímetros en la estación del Imposible. El día de ahora tenemos remanentes de humedad de la onda tropical que cruzó el día de ayer que estará generando algunos chubascos y tormentas, también la zona de convergencia suficientemente al sur de Centroamérica sin tener mucha influencia directa sobre nosotros y la recientemente formada depresión tropical 6E que se encuentra desplazándose hacia el oeste tampoco teniendo influencia sobre nuestro tiempo atmosférico. Como mencionamos la onda tropical se encuentra de salida, algunos remanentes de humedad estarán causando chubascos y tormentas durante la tarde pero lo principal es la influencia del flujo del este acelerado el cual limita un poco la humedad que entra en la región centroamericana y particularmente sobre El Salvador. Sin embargo los chubascos y las tormentas esperamos que empiecen al final de la tarde, primeras horas de la noche concentrándose similarmente al día de ayer en la franja volcánica y en la sección occidental del territorio. Estos podrían estar acompañados de vientos importantes así que tomen sus precauciones. En cuanto a las temperaturas proveemos un día bastante cálido con máximas hasta 33 grados celsius en San Salvador y Santa Ana como podemos apreciar en este mapa casi todo El Salvador se mantendrá con un ambiente muy cálido y en algunas regiones de costa centro y sobre todo al oriente un ambiente entre cálido presivo y cálido extremo con temperaturas que podrían alcanzar hasta 37 grados en la zona de San Miguel. Mañana en la madrugada el ambiente un poco más fresco debido al ambiente despejado con temperaturas mínimas entre 19 y 21 grados celsius y en la zona cosera entre 23 y 24 grados celsius.